Querida hermana, no somos perfectos, tenemos diferencias, pero el amor que nos une es inmenso como el mar e infinito como las estrellas. Tú sabes que puedes contar conmigo los siete días de la semana, las 24 horas del día, porque para ti siempre voy a estar. En esta noche buena solo quiero desearte que tu vida se llene de amor, de paz, de prosperidad y que siempre tu vida esté llena de lindas bendiciones. ¡Feliz Navidad!